En un gesto de gratitud para devolverle algo al país que lo hizo rico, Luis Carlos Sarmiento Angulo, consciente de su situación económica tan privilegiada y preocupado también por preservar su legado familiar, construyó un hospital único en América Latina. En una esquina de la calle 170 en Bogotá está el CETIC, 100 mil metros cuadrados para la ciencia y para mejorar la vida a los enfermos de cáncer en nuestro país. Entre junta y junta, Sarmiento nos dio un tour y entre quirófanos y salas de tratamiento, el hombre más rico de Colombia entrega su donación más generosa para la posteridad. Esto es un proceso de tantos años y naturalmente en el curso de eso se van apareciendo tantas dificultades, unas previsibles, otras no, y toca irla resolviendo en el camino y cuando ya uno ve la realidad, la construcción, el detalle, estar prácticamente listos para abrir puertas al público, pues es una satisfacción muy grande. Siento alegría, siento tranquilidad de ver que ya estamos culminando esto. A Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, se le iluminan los ojos y sonríe orgulloso cuando habla del CETIC, su gran legado, un centro de tratamiento y de investigación sobre cáncer, el hospital más moderno de Colombia y de América Latina, un regalo, una donación de hasta ahora 400 millones de dólares. ¿Usted compró esta tierra, no sé, hace 30 años? Quizás más tiempo que eso, sí. Están potreros aquí, este es un terreno bastante grande. Y hacemos la entrevista primero, doctor Sarmiento, si le parece, y después usted me da un tour. Nos encontramos una mañana en la clínica días antes de la inauguración y Sarmiento, que está a meses de cumplir 90 años, llegó lleno de energía y como un niño, estaba ansioso por mostrarnos cada detalle de un sueño que ya es una realidad. Este es un lote muy grande, son 30.000 metros cuadrados. Es como el equivalente de 5 o 6 manzanas comunes de las regulares de Bogotá. Eso ya no se consigue. Entonces, este lote yo dije, no, esto es una joya, hay que guardarlo. Es que nada en la vida del doctor Sarmiento ha sido al azar. Ha sido muy juicioso y disciplinado. De otra manera, hubiera sido imposible llegar a tener un patrimonio de 9.900 millones de dólares. Y según Forbes, ocupa el número 201 en la lista de los más ricos del mundo. Aquí en Colombia es el número uno. Pues la salud es una necesidad muy sentida. Algún día pensé, hombre, aquí es donde puede ser. Y me empecé a informar a cómo funciona eso. Y vi el problema del cáncer. Pues es una enfermedad curiosa. Tiene un nombre como si fuera una enfermedad. Y en realidad es un número inmenso de enfermedades. Y luego, pues ya empezamos a mirar y vimos que la frecuencia en la vida diaria, en la familia, en los amigos, es altísima, es altísima. Casi uno no conoce una familia que no tenga algún caso de cáncer. Y muchas familias, en mi propio caso, inclusive personas muy cercanas, miembro de la familia. Pasa volando por el tema del cáncer en su propia familia. Porque no quiere hablar de eso, es que le duele. Su hija Sonia, que además es arquitecta y por eso ha trabajado especialmente con él en el CETIC, tiene un cáncer y está en pleno tratamiento. Ahora, pues, ella ha tenido quebrantos de salud y entonces está un poco alejada, ¿no? Pues por eso. Pero su inquietud diaria, su curiosidad diaria es cómo estamos en el hospital. Y llama todos los días aquí a preguntar. Yo lo veo a usted como un roble. Usted construyendo un hospital a estas alturas de la vida, ¿cómo se siente de salud? Yo no tengo cómo darle gracias suficientes a la vida por todo lo que me ha dado. Pero eso es un tema también como de familia. Doctor Sarmiento, su papá murió. ¿De 99? 99 y medio años, sí. O sea, usted va a vivir muchos años. ¿Longeva? ¿Longeva? Sí. El problema de la radiación es que si se extiende hace más daño que bien, ¿no? Claro. Tiene que llegar a este sitio exacto. Esto es lo último. Aunque en Colombia el concepto de filantropía a gran escala es poco común, Sarmiento quiso tener un gran gesto con el país que lo hizo rico. Yo me considero una especie de privilegiado en el sentido de que, pues, yo empecé mi carrera aquí en Colombia. Y los resultados económicos muy favorables para la organización financiera y económica que tenemos también ha sido producto del trabajo realizado aquí. Y hace 10 años dije, bueno, quiero hacer esto. Pero eso es como decir, quiero ir a la luna. Pues aguarde a ver cómo se va la luna. Y pues, sí, alunizó. Viajó a los mejores hospitales de cáncer del mundo, averiguó, estudió, preguntó y, sobre todo, giró. Pero en el camino decidió que la clínica sola no era suficiente. Cuente el conocimiento para que puedan pasar de un lado al otro, pero con independencia. Los de investigación trabajan allá y la medicina trabaja. Y el ideal es ese, tener un edificio independiente, pero conectado con el hospital, porque el hospital es la base de la información para la investigación. Se investiga sobre enfermos, no hay cómo investigar sobre sanos. Aquí está el Cyberknife. El recorrido es muy emocionante. Lo caminamos de arriba a abajo, acompañado siempre por el esquema de seguridad de Sarmiento que no lo desampara ni un segundo. Y por el director del hospital, el cirujano Rafael Sánchez. La otra torre está simétrica a esta con relación a un eje central. La cama para el acompañante. Que a la vez exiliante el día, ¿no? Claro, un sofá. Un sofá, eso es. Son 176 habitaciones, 30 camas para cuidados intensivos. Está dividido en 12 clínicas funcionales dependiendo de los tumores. 64 consultorios ambulatorios, 9 quirófanos, 56 cubículos para el tratamiento oncológico. Lo último en tecnología nuclear. Un robot de aceleradores de partículas que trata el tumor con radiación sin ninguna necesidad de hacer cortes. Y un equipo de radiocirugía de altísima precisión. Este aparato es el que usan para tratamientos muy, muy precisos, ¿no? Para radiación. Hay cuatro salas para radioterapias. Unos búnkeres diseñados con los más altos estándares de construcción. No es de ladrillo común y corriente, sino concretos reforzados, como un muro de un puente, por ejemplo. Pero muy anchas para evitar el paso de la radiación de una sala esta a la otra. Equipos para resonancias, para TAC, rayos X, mamografías, gamografías, absolutamente todo lo que un paciente enfermo de cáncer pueda necesitar. Quiero decir que en cinco años seamos capaces de cambiar el mundo. No, pero si no se empieza no se logra nunca. ¿Cuánto le costó esto? Hasta ahora ha costado un billón y cuatrocientos mil millones de pesos. Esa es una cifra que tiene tantos ceros que uno... Que usted sí sabe escribir, pero yo no. Sí, de todas maneras es muy difícil de leerla, ¿no? Estaba de buen humor y me iba soltando perlitas en medio del recorrido por el... Por ejemplo, a mí me critican mucho y dicen, es que usted hace muchas cosas personalmente. ¿Por qué no delega? Y delegue, y delegue. Yo digo, sí, delegue, y delegue, y delegue y te quebrarás. Una muestra perfecta de que siempre está pendiente de todo, hasta de los detalles más pequeños. El que vino a arreglar eso, lo dijo, mira, toma nota, ¿no? Sobre su vida es muy reservado y además solo le gusta hablar de trabajo. Lo demás, casi todo lo aburre. ¿Y usted a quién escucha? ¿Quién le da consejos, doctor Sarmiento? Uy, tengo una cantidad de gente. Sí. ¿Amigos? Tengo amigos, abogados, por ejemplo. ¿No? Los abogados son más necesarios, ¿no? Su primera compañía la fundó a los 26 años. Amasó su fortuna con la finca Raíz, pero se hizo multimillonario cuando se coronó como el rey de los servicios financieros. Yo construía y tenía que permanentemente estar obteniendo financiamiento para poder construir, necesitaba que me prestaran el dinero. Y entonces yo miraba y miraba y decía, pero yo me gano esta plata y mire lo que se gana este banco. Es que yo tengo que hacer ese negocio contrario y yo lo que tengo que hacer es banco que construya otro. Y allá fue que salió eso. Y eso salió bastante bien. Pues sí. Y mientras sea el jefe, él siempre tiene la última palabra. Es difícil hacer muchas cosas atrás. Cuando ya tomo una decisión. Eso es lo que se hace. Suelo hacerla valer. Centro de tratamiento e investigación sobre cáncer, Luis Carlos Sarmiento. Lo que pasa es que solo se dice estética, pero ahí está el nombrecito, eso sí, no puede faltar. No, no, porque después de un par de años si ya se les olvida quién fue el que hizo eso, no, tampoco. Da gusto verlo caminar por esos corredores anchos, bellamente diseñados, modernos y frescos. ¿Qué tal esta belleza, esta salita? Y fíjate, lo del gusto que hablábamos, los colorcitos, eso no le cuesta 1% más. Va dando cifras y datos sobre todo lo habido y lo por haber. Desde los baños hasta los robots médicos más sofisticados. Si yo me emociono, ¿cómo será usted? Y es una buena sensación, ¿no? Mira eso. Y cómo se mueve ese aparato, cómo se mueve. Intenté desde el principio conocer el carácter de Sarmiento. Sacarlo un poco de su formalidad. ¿Por qué se demoró tanto en hacer el hospital? Ah, no, porque es que esto va en general. Y yo antes no tenía, es decir, yo he ido atendiendo y consiguiendo los recursos a lo largo de la vida. Pero uno tiene que ponerse en su escala porque si se sale de las posibilidades, toca manejarlo con calvita, ¿no? Las formas, claro. Pero el fondo, esa es la obsesión de Sarmiento. Y su centro de investigaciones no podían ser una excepción. Aquí esto está construido sobre pilotes, unos pilotes de gran diámetro, pilotes de un metro, uno con 20 de diámetro, pintados a 70 metros de profundidad. Aquí hay mil pilotes en este proyecto. Y también hubo tiempo para hablar de los dolorosos. Sobre Odebrecht es agua pasada. La fiscalía archivó la indagación contra su hijo, Luis Carlos Jr. Le afectó más la tragedia del Chirajara. El 15 de enero del 2018 se desplomó el puente sobre la doble calzada en la Ruta al Llano. Nueve muertos y siete heridos. Un golpe para el país y, claro, para su organización. Terrible, terrible fue. Y sigue siendo terrible. Nosotros contratamos allá una compañía de ingenieros de Medellín. Se quedó con los cálculos y se cayó al puente. Y bueno, eso ha sido un proceso muy complicado. Nunca antes a mí se me ha caído nada más. Ni siquiera una escalera, nada. Y no podía dejarte preguntarle por la compra del tiempo hace ya 10 años del que es dueño del 88% de las acciones. ¿Fue un buen negocio haber comprado el tiempo? El tiempo nunca he entendido yo que sea un buen negocio. Y te soy sincero, me preocupaba poco que fuera buen negocio o mal negocio. Esa es una inversión... Pequeña para usted. Sí, sí. Es decir, suena un poco prepotente quizás decir, pero es pequeño. Cumple 90 en enero. Y aunque se siente bien, sabe que el tiempo, el del reloj, es implacable. Y ahí no hay dinero que valga. Trabaja todos los sábados sin falta. Es malo para tomar vacaciones. Y tiene una agenda y unos horarios de un emprendedor, no de un millonario. ¿Usted no ha pensado en retirarse? Es decir, ya hice todo. He pensado muchas veces, he tomado las decisiones, me he arrepentido. Lo he vuelto a pensar, he vuelto a tomar las decisiones, pero ya va llegando el tiempo. Ya estamos, sí, ya estamos cerca, claro. ¿Cómo hace para que su fortuna dure por generaciones? Es difícil, pero sí, lo tengo todo previsto. Tengo mucho tiempo a estudiarlo, le dedico una buena parte de mi tiempo en los últimos 10 o 15 años. Cuando empezó a hacer una cosa importante, porque cuando empezaba a trabajar, pues no había mayor problema en decir, pues coman, ahí sacó el banco, repítanla y ya terminamos. Ahora esto está muy disperso, hay muchas cosas. Y tiene que haber una organización familiar que resulte productiva, que resulte equitativa. Y eso sí, lo tengo previsto. Vive entre Bogotá, Madrid, Miami y las Bahamas. Ha compartido toda su vida con doña Fanny Gutiérrez. Tienen cinco hijos y aunque es un hombre de familia, hay pocas cosas que lo motiven más que trabajar, trabajar y trabajar. ¿Usted tiene algún hobby? Porque yo veo que usted solo trabaja, trabaja y trabaja. ¿Algún hobby? No, hago cositas. Yo traté de practicar todos los deportes, todos. Yo fui malísimo para todos. ¿Ah, sí? Yo soy pesante. ¿Usted que tiene juguetes, que tiene... Uno dice, ¿qué quiero ser cuando grande? Yo quiero tener mi avión, yo quiero tener carros, yo quiero tener... No sé, la gente sueña con cosas. Tengo comodidades, ¿no? Es decir, tengo una buena casa, tengo algún avión también, tengo una casa en las Bahamas, en fin. Tengo comodidades, nada del otro mundo ni nada para hacer locuras, cosas normales. Pero tiene una vida sencilla, doctor Sarmiento. Muy tranquilo. ¿Le gusta quedarse en su casa o le gustan restaurantes? Uno no lo ve nunca por ahí. Cuando estoy por fuera tengo mucha más libertad, por en Estados Unidos, en las Bahamas, en España. Yo viajo bastante. ¿Usted carga plata en el bolsillo? ¿Plata? Yo no sé qué plata tendré. Entonces, la siguiente pregunta me puso a pensar qué plata tendré. Quizás tenga... Sí, puede que tenga por ahí unos 600 mil pesos, 800 mil. No, no, nunca me doy cuenta. Sarmiento, que juega hace tiempos en otras ligas, perdió la noción del dinero de bolsillo. Pero sabe muy bien cuál es el valor de una obra vital como la que le está regalando al país, que pretende mejorarnos la salud a los colombianos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.